Y la gente más alegre ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba la sortería que te gusta! ¡Vamos a bailarnos! ¡Felicidades! Mis amigos de Chepé, Chepé, Chipote, ¡La balanza arriba, la balanza arriba! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Vamos para atrás el mar y todos se ganan con las palmas! ¡Caja Marguina! Caja Martina de ojos y sueles Por tu amor estoy llorando No me niegues tu batida Lo que ando suspirando Siempre te veo cada mañana Cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios Te juro me estoy muriendo No, no pido nada más Que tenerte aquí Para estar feliz Ay no, no pido nada más Que tenerte aquí Para estar feliz No, no pido nada más Para estar feliz Y paisanos de Amazonas, seguimos recorriendo al Perú, Chirma, País y su sol, sol, el bebé grande esta noche. Y con sentimiento, Cristian Fuentes, como sueña esa guitarra. Caja Martín, adiós claritos, yo de ti me enamoraba. Tu mirada, tu sonrisa, es la que me ha olvidado. Siempre te veo cada mañana, cuando pasas sonriendo. Por un beso de tus labios, te juro me estoy muriendo. No, no pido nada más, que tenerte aquí, para yo estar feliz. No, no pido nada más, que tenerte aquí, para yo estar feliz. Linda Caja Marquinita, me enloquece tu belleza. Cuando yo miro tus ojos, se termina mi tristeza. Linda Caja Marquinita, me enloquece tu belleza. Cuando yo miro tus ojos, se termina mi tristeza. ¡Mirada, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, las ballenas! ¡Arriba, arriba, 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 de valor a 100! ¡Vivenda Alegre! ¡Arriba para Castillo! ¡Felicidades, felicidades! ¡Vicero de Milú, Chimbote! ¡En el agua con chulo! ¡Un abrazo! Y en Tarrapoto Para mi amigo Víctor Rojas ¡Salud! ¡Qué rica canción! Tremendo exitazo rotundo Para mis amigos de Pacas Mayo